Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo videoblog Hace bastante tiempo que no hacía uno, pero bueno Este va a ser cortito y tal, va a ser un poquito informativo antes del directo de esta noche Os cuento Bueno, para todos aquellos que me seguís en Twitter Lo sabréis, sabréis la odisea que tengo con el Mass Effect Andromeda Y bueno, para los que no me sigáis en Twitter y eso os lo cuento Bueno, si habéis visto el videoblog anterior, ¿vale? Es el de los proyectos del canal para el nuevo año y tal Sabréis que uno de mis objetivos, uno de mis propósitos era el Mass Effect Andromeda, ¿vale? Salió ayer a las 12 de la noche, hora española Peninsular, va a ser más exacto Y bueno, yo lo he comprado, ¿vale? Yo lo he estado jugando, he estado haciendo varias pruebas de directo y tal ¿Y cuál es el problema? Que es que en mi PC, las especificaciones en mi PC son un poquito por debajo de los mínimos, ¿vale? Entonces, he estado haciendo diferentes pruebas, he hecho varios directos en oculto Puesto que yo, el Mass Effect, quería jugarlo en directo, ¿vale? O sea, las primeras impresiones con vosotros y tal ¿Y cuál es el problema? Que es que el apartado gráfico, ¿vale? Se ve un poquito mal, ¿vale? No se ve mal, no se ve mal, estaba muy bien optimizado Dentro de lo que cabe, lo que te da el juego, está bastante bien No se ve del todo mal, ¿vale? Se ven un poquito las caras como si tuvieran arena por encima O sea, no están bien definidas Las animaciones se quedan un poquito trabadas La jugabilidad va perfecta, va perfecta, en eso no tengo quejas Pero las dinamáticas se quedan un poco atascadas Me dio un crasheo, entonces Va un poquito ahogado mi PC, en ese sentido Va un poquito ahogado Entonces yo os puse por Twitter A los que me seguíais en Twitter y tal Que qué preferíais ver hoy, esta noche Sí, seguir con el Dragon Age Inquisition O hacer un directo de prueba del Mass Effect, ¿vale? Y os comento He hecho varias pruebas y tal Y la verdad es que prefiero Prefiero esperarme una semana Una semana, ahora os explico por qué Prefiero esperarme una semana Y poder subir al Mass Effect con total tranquilidad Arriesgarme hoy Que me creasé medio del directo y tal Y en fin Entonces Hoy vamos a continuar con Dragon Age Inquisition ¿Vale? Mañana continuaremos con Tales Super Seria Lo haré más temprano de la cuenta Puesto que mañana por la noche no estoy Es viernes, es lo que hay Y nada, aparte de eso Ah, eso ¿Por qué esperar una semana? He pedido hoy, ¿vale? Hoy, el día 23 Es a la 1 de la tarde que cuando yo he llegado a casa He pedido las piezas nuevas para mi PC ¿Vale? He pedido la cabase, microprocesador, gráfica Un ventilador nuevo He pedido un montón de cosas, ¿vale? Lo voy a cambiar O sea, voy a cambiar todo el corazón del PC Va a ser un PC nuevo Va a ser un PC bastante potente Para adaptarse a cositas nuevas y tal Aparte porque mi PC ya está al pobre ahogado Pero bueno, aparte de eso Mañana me llega todo, ¿vale? Mañana, viernes, me llega todo El problema es que el microprocesador No, la placa base, la placa base Me llega el miércoles, ¿vale? Entonces, mientras monto el PC y tal Y me falta una de las piezas más claves No voy a tener el PC disponible Entonces, seguramente para el jueves de la semana que viene Ya pueda, con tranquilidad Para el jueves o para el viernes de la semana que viene Ya pueda, con tranquilidad, hacer 10 horas más o menos Simplemente es eso Entonces, he hecho una publicación por Twitter, ¿vale? La gente ha votado y ha salido ganadora He hecho una encuesta que diga en Twitter Y ha salido ganador que hoy quería la gente ver Directos de Mass Effect de Andromeda Pero no me quiere arriesgar, ¿vale? No me quiere arriesgar a que se me crashe en medio del directo y tal Entonces, aparte es que, joder, quiero jugar al Mass Effect A buenísima calidad Entonces, que aparte Sé que vosotros lo habéis disfrutado mucho conmigo Y sé que yo lo voy a disfrutar como una enana Porque es que, a pesar de lo mal que se veía El primer directo oculto que hice, ¿vale? Estaba fangileando O sea, de una manera brutal Brutal O sea, gritos de niña de... En fin Entonces, yo quiero saber esas cosas Quiero que veáis esas cosas en directo Porque os vais a reír Y porque yo lo voy a disfrutar Y porque me apetece Ya está Entonces, os pido perdón Por haber hecho la publicación esta La encuesta esta en Twitter Y haber prometido hacer hoy directo de Mass Effect Hoy va a haber directo de Inquisition Que sé que también os gusta bastante Y para la semana que viene Para la semana que viene Sobre el jueves, el viernes, el fin de semana de la semana que viene Mass Effect a tope Mass Effect a tope Además, creo que para la semana que viene Ya habremos terminado Tales of Berseria Y dejaré un tiempo de margen para empezar el Cestiria Dejaré, yo que sé, un par de días Antes de empezar el Cestiria y tal Y esos par de días me centraré en el Mass Effect Andromeda Así que Este es el videoblood de hoy Un videoblood cortito Nada más que para informaros así un poco Y ya está Entonces, nos vemos esta noche Ya iré besando por Twitter Sobre las 9 y media Si menos algo Para el directo de El Dragon Age Inquisition Así que nos vemos luego